Por fin mi amor, te tengo aquí Enfrente de mi, dueña de mi mundo Ahora puedo admirar tu hermosa piel Que suaves, estás temblando Mírame, estás llena de vapor Tu inocencia se trasluce Ya lo sé, lo veo por encima El miedo te domina por ser la primera vez Por eso mírate, que ya no eres una niña Ahora eres toda una mujer Déjame acariciarte Tan solo tocarte por primera vez Déjame abrazarte Poder amarte como siempre Lo soñé Ya lo sé Lo veo por encima Lo veo por encima Por primera vez Lo veo por encima Lo veo por encima Lo veo por encima